Entramos en parándula de una vez Marcela que tanto nos gusta y es que obviamente el Super Bowl pues dio mucho de que hablar como bien lo estuvimos comentando el día de ayer Y claro está que Marc Anthony no podía dejar de enviarle ese mensaje hermoso a su queridísima hija que también tuvo la oportunidad de disfrutar de este gran show Este escenario espectacular en donde ella se vio bastante segura y mostró pues al mundo toda su melodiosa voz Su padre pues no pudo ocultar esa emoción y automáticamente subió una imagen de su queridísima hija a sus redes sociales comentando algo que decía como que estoy orgulloso Tu papi está orgulloso de ti, mi hija adorada, imagínate quién no En el Super Bowl a esa edad, ahí tenemos la imagen, qué buena foto La imagen sí, qué buena foto, ahí está la niña M, hija de Jennifer Lopez y el conocido artista pues Marc Anthony cantando, dándolo todo Oye mira, me encanta Tú eres mi corazón, por siempre es tuyo y tú mía, qué bello, me encanta Marc Anthony súper feliz, pues obviamente orgulloso, papá, quién no Si nosotras teníamos emoción, imagínate, no somos nada de ella Ya podemos imaginar cómo se sentiría J-Lo y Marc Anthony pues teniendo a su hija en un show tan importante como lo fue el Super Bowl Aquí está pues Jennifer Lopez quien señores, sin pensarlo, dos veces lució la bandera boricua en este espectáculo Mira, mucha gente ha hablado de este show porque así como Beyoncé en su momento lanzó una crítica social con el tema formation o formación Ahora Jennifer Lopez también lanzó un mensaje subliminal porque en parte de su presentación en algunos segundos tú podías notar que alrededor de la tarima había niños en cajas Exacto, iluminadas Como sí, como en cage, como en jaulas, iluminadas y ahí obviamente pues ella está hablando un poco, lanzando ese mensaje sobre pues este montón de niños mexicanos que están en las fronteras Y que lamentablemente son separados de sus padres y son puestos en jaulas, mi gente, esto es algo bastante inhumano Y qué bonito, mucha gente norteamericana, un poquito clásica, había criticado el espectáculo, luego dijo Oye, así como en su momento nosotros hemos aplaudido a Beyoncé por lo que hizo con Formation También tenemos que tomar el mensaje de Jennifer Lopez y no solamente fijarnos en el hecho de que ella bailó en el poll y todo lo demás Así que bueno, cerró con broche de oro con la presentación de M y aquí está Marc Anthony aplaudiendo ese show, qué bien Orgulloso, también tenemos imágenes pues de otras personas que estuvieron presentes obviamente en el show Que estuvieron por ahí, J Balvin Que toda la persona se emociona, se veía increíble con su vestuario, J Balvin, su show Bad Bunny pues no podía faltar también Me encanta, ellos entre todos se agradecieron, hicieron un buen equipo Claro que sí Y fue tremendo show para el gusto de todos, yo creo que eso fue lo más importante, que la vivieron, la disfrutaron Mira el cuerpo de Jennifer Lopez, oh Dios My God, 50 años 50 años así, sencillita, bonita Wow, esa es mi imagen favorita Esa es mi foto favorita Mira que a mí me gustó mucho de esto en particular Me encanta Cuando llegó el momento final que Shakira, o sea, Shakira estaba preparada al 100% para la foto final Y ella, cuando giró, ella se tomó el cabello y dijo, aquí estoy Totalmente, fue divino, no, me encantó Ellas todas, de hecho cuando estaban las dos arriba en la tarima, ellas como que se miraron de que ya tenemos que voltearlo Claro que sí Me encantó, estaban muy coordinadas, de verdad que ambas ilusiones ¡Acha la vida, mira esta foto! Miren el cuerpo de J Lo, envidiable, 50 años señores, así estaremos algún día Yo espero, o sea, tengo que empezar a tragar comida sana y hacer ejercicio que da miedo Usted, cópice de J Lo, ella tiene una rutina de ejercicio diaria Quema un par de calorías, hace cardio Oye, qué bonito, buen ejemplo Ahí está, obviamente, ella también tendrá miles de dólares para invertir en tratamientos estéticos Nosotras las mortales quizá no llegamos a ese nivel Pero lo que bien es cierto es que Podemos cuidarnos Los ejercicios son gratis y son importantes Y no solo lo hace ella, Madona también, con la edad que tiene Claro, y la buena alimentación, pues, la implicamos Tenemos que nosotros tomar esa decisión Así que se puede, señores, usted motívese Así es Ve estas imágenes y motívese Así es Verdad, eso ayuda, cuando tú las viste, tú dices, ok, yo me acuerdo No se desmotive Vamos ahora a hablar de Ana y mi gente Porque esta ex cantante del grupo RBD Está ahora con su segundo bebé recién nacido Y ella se lo muestra a sus seguidores en la red social de Instagram Que desde que ella anunció que estaba embarazada Se ha convertido, pues, en el canal oficial de conexión entre ella y sus fanáticos Quiero que sepas que yo desde que la vi dije, Dios mío, o sea, se ve tan hermosa Lo único que se veía ancho, como siempre decimos ¿Sí, qué? Era la pancita Se parecía a mí cuando comó mucha pizza Esa mujer no engordó absolutamente nada Wow, o sea, yo quedé impresionada y se veía hermosa, muy hermosa Aquí está la imagen, pues, cuando recibe en manos a su bebé Dice que se adelantó unas semanas Pero que gracias a Dios Todo está en orden, todo está correcto Están disfrutando de esta bendición Y qué bonito Emiliano se llama Emiliano, este bebé lo tiene ella con el político Manuel Velasco Y se ha vuelto viral esta imagen en las redes sociales de gente Qué hermosa Qué bonito, mira que tiene allí hasta ese momento en el que tomamos la captura Tenía casi 17 mil mensajes Así de gente felicitando por la llegada de este bebé Así que tome nota, vamos entonces con nuestra tercera nota de farándula Y es que esta artista, esta actriz Casualmente se hizo muy famosa Por supuesto En un medio tiempo del Super Bowl hace muchos años Fue el momento en el que brilló Nada más y nada menos que Pamela Anderson Señores, para que lo sepan Ella salió en un comercial del Super Bowl en el medio tiempo Y esto a ella la explotó a nivel internacional Totalmente, una mujer no conocida Esta mujer le comentamos que se acaba de casar Y se divorció, mi gente Porque ella solo duró Tiempo récord en Hollywood 12 días casada Oh my God 12 días Y es su quinto matrimonio ¿Tú me puedes explicar eso? La que puede, puede Yo no sé, pero Bueno, ella sí Es su quinto matrimonio Uno luchando con el primero Y tú estás con el quinto No estoy entendiendo Yo supongo que ella sintió ese fuerte lazo Pues con cinco personas Y ella decidió pues Ponerse el anillito ahí Pura ring on it Bueno, 74 años Tiene su expareja pues que John Peter, es un productor Correcto Creo que es este que está en pantalla, ¿no? Aquí está, sí Este que está aquí Bueno, pero no parece Y se ve muy bien Se ve entereito Yo creo que esa foto Es un poquito vieja En serio, ya está echándola al agua Ella sí Vamos a leer textualmente Una cita del artista Y dice Me he emocionado mucho Por la cálida respuesta De la gente Ante mi unión con John Agradeceríamos mucho Poder contar con su apoyo Mientras nos tomamos un tiempo Separados para reevaluar Qué es lo que queremos El uno del otro Esto fue el comunicado Que emitió Pamela Anderson Dice La vida es un camino Y el amor es un proceso Con esa verdad universal En la mente Decidimos entre los dos Poner en pausa los trámites Para tener nuestro certificado De matrimonio Y enfocar nuestra fe En el proceso Gracias por respetar Nuestra privacidad Añadio Ellos se casaron El 21 de enero En Malibú Les comento En serio Qué final Es increíble Imagínate 12 días Esto no puede ser De verdad que Es increíble Y llama mucho la atención Pero bueno Estamos hablando De que es su quinto matrimonio Ya las personas como que Saben que ha estado siempre En este mundo En los comentarios Que si tiene una relación Y vuelve y termina Y todo lo demás Pero de salida Ya cuando dices Tomarte un tiempo Señores Esto es que verdad Ya cada quien Quiere ir por su lado Y hacer su vida Totalmente diferente Bueno si eso es lo que desean Belleza Yo creo que nada Lo puede tener ahorita Y algo muy interesante Es que John Peter Mencionaba en una entrevista De que él por 35 años Ha amado solamente A Pamela Anderson Con todo Y que hay muchísimas Mujeres hermosas Por doquier Así que No sé que les habrá pasado Pero ellos nos escribirán Al whatsapp O al instagram Arroba El ají de tu Y nos contarán el chisme Y nosotros traemos más detalles Pero ves Usted allá o yo acá Quejándonos Cuando algo se acaba Y sufriendo Y mira 12 días de matrimonio Y ella está Tranquila Como si nada Ella batió el record Como si nada Increíble Con esto terminamos parándola Y ya está Y ya está Y ya está Gracias.